Música Hola, bienvenidos, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa bandolera con doble cierre y correa sublimada es un modelito que sé que les va a encantar está hecha con material sintético, matelasé y sintético liso a continuación les muestro cómo está hecho el molde con cada una de sus medidas, es muy sencillo de hacer Música Seguido de esto les voy a detallar cada una de las piezas cortadas y los demás materiales que vamos a utilizar Música Usaremos goma eva para los laterales, la base y el fuelle superior esta la vamos a cortar un centímetro menos que el molde principal además usaremos dos cierres de 32 centímetros cada uno dos media luna, pase dos dos mosquetones, pase dos también un regulador y un dado, pase cuatro los dos para el forro vamos a cortar cuatro piezas de 32 x 18 centímetros para la correa cinta sublimada de un metro con 10 centímetros de largo y un portadado de 40 centímetros procedemos a cementar el fuelle superior, la base y los laterales Música además las piezas de goma eva todas Música también vamos a cementar los porta mosquetones Música después que sequen todas las piezas las vamos a pegar de esta forma Música lo que sigue es confeccionar la bandolera, lo primero que vamos a hacer es armar el fuelle superior con los cierres y lo haremos así Música colocamos el derecho de sintético con derecho de cierre y derecho de forro con el revés del cierre acomodamos las tres piezas y cosemos Música luego le damos vuelta y pasamos un pespunte Música para colocar el otro cierre lo colocamos de igual forma aquí debemos fijarnos que los deslizadores corran para el mismo lado Música unimos las tres piezas cosemos Música Música luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte Música Música en el otro lado del cierre vamos a coser la pieza del forro de esta forma Música Música igual lo vamos a hacer en el otro cierre Música luego de colocarle las cuatro piezas de forro a los cierres vamos a cerrar la funda así como les voy a indicar a continuación Música 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 ahora vamos a unir los laterales a cada extremo del fuelle para ello vamos a acomodar el forro así como les estoy mostrando para luego a coser y luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte así lo vamos a hacer con ambos laterales en este paso vamos a coser la base al frente y al dorso así como les voy a mostrar después le damos vuelta y le pasamos un pespunte haremos lo mismo en el otro lado pasamos a colocar el vivo pero para esto vamos a cambiar el pie y vamos a colocar uno que es para colocar vivos este se diferencia porque tiene una ranura que nos facilita coser por encima del vivo sin que se desvíe la costura bueno vamos a hacer marca en la base para buscar el centro y en la parte superior de los dos lados en el siguiente paso vamos a envivar tomamos la tira para el vivo colocamos el espagueti dentro de la tira nos guiamos por la marca que hicimos y desde ahí vamos a comenzar a coser dejamos aproximadamente 2 centímetros sin coser porque ahí es donde vamos a hacer la unión con la mano izquierda vamos guiando el cuerpo y con la derecha nos encargamos del vivo y en las curvas nos llevamos solamente por el formato que tienen y y Pasamos a unir el fuelle con el cuerpo, para esto le vamos a hacer marca al fuelle para buscar el centro de los laterales, igualmente haremos marcas para buscar el centro superior ahora sí vamos a unir, tomamos unos de los laterales y hacemos coincidir piquete con piquete con la marca que hicimos en la base, luego lo sujetamos con un pespunte vamos al otro lado y hacemos lo mismo, debemos tener en cuenta que coincidan perfectamente las marcas porque si no nos puede quedar torcido ahora vamos a hacer coincidir las marcas que hicimos en las piezas del cuerpo y en el fuelle superior y vamos a sujetar y luego lo vamos a coser todo así como les estoy mostrando si le es más cómodo pueden sujetar esos cuatro puntos con pespunte y luego lo vamos a hacer y así es como debe quedar todo cosido y después de darle vuelta vamos a coser la abertura de la funda y 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 toca armar la correa en uno de los extremos de la cinta más larga vamos a colocar el regulador introducimos el dado en el portadado y cosemos luego pasamos el otro extremo de la cinta por el dado para luego pasarlo por el regulador acomodamos los mosquetones en sus piezas para luego coserlos en cada extremo de la cinta y 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 así terminamos y 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